Gracias estudios y nos encontramos en el micro de la selección nacional y con uno de los jugadores más importantes de esta selección, con el burro Ortega. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Bien, bien, bien. Esperando el partido del miel. Si no puedes hablar más abajo, tú me estás polillando acá. ¿Cómo se prepara? No hay un buen estado. Déjame pasar. ¿Interrumpo algo? Sí, estamos haciendo la noche con un programa de televisión. ¿Quién es este? No sabés que lo miro y lo conozco. No, no lo conoce. ¿Quién es? ¿Pepe Basol o no? No, ¿cómo? ¿Quién es? ¿De boca de seguro? No. ¿Soñora? No. ¿Quién es? ¿Un burro ortega? Oh, ya sé. ¿Por qué, señor? Por favor. Déjame todo el tiempo empavada. Déjame ir al baño. ¿Por qué te dicen burro? ¿No lo viste Juan nunca? ¿No lo viste Juan? ¿Por qué? Es el vidente. ¿Es el vidente? ¿Por qué te dicen burro? No creo que sea por lo que pienso. ¿Por qué piensa? A ver. No sé. ¿Tobul no creo que sea? ¡No! Por Dios. Es flaquito. No creo que entre la gamba guarde un gran recuerdo de nada. ¿Te gustaría jugar en Europa? Sí, bueno, es una ilusión que tengo, pero... ¿Qué vas a un casino? ¿Montecarlo? ¿Cómo un casino? ¡No, señor, por favor! ¿Qué siente Ortega cuando mete un gol? Bueno, hace mucho que no hago goles, pero... Ahí dijiste una gran verdad. ¿Cuánto hace que no lo embocás? Sinceramente. ¡Basta! ¿Cuánto hace que no lo embocás? ¡Basta! 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 ¿Qué tiene que ver el viejo? Es que lo acomodó en todo esto. ¿Vos se hicieron? ¿Quién? ¿Se no lo conoce a alguien? ¡Palito, boludo! ¿Qué tal? ¿Palito Ortega? No, no. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Palito Ortega con el burro Ortega? Es igual cuando hizo la sonrisa de mamá, mirá en la pelota. ¿Qué tiene que ver? Habla pavada, estamos durmiendo, estamos descansando y rompe el juego. Son morales, están hablando pavada. Bueno, bueno, estamos haciendo la nota. Tienen que estar descansados los que van a jugar. Este que no va a jugar, no importa. Tirale, tirale, tirale. ¿Cómo haces, Cecilio? Ahí está. Una vez que te la ligo yo, tirale, Cecilio. Tirale, Robert. Estamos todos en contra de este, ¿no te das cuenta? Bueno, burrito, queríamos agradecerte por la nota y ahí tenés a Marcelo Tinelli y decide lo que quieras. Ah, bueno, mando un abrazo y le dejo mucha suerte. Bueno, en realidad la nota nuestra era para decirles también suerte para el miércoles. Nosotros queríamos hacer suerte, para que ganen el miércoles con Bolivia. Eso. Así nos clasificamos para el Mundial 98. Mucha mef para el partido miércoles. Y le vaya lindo. Anda. ¿Yo ven?